Desde el 2007 Chacuquiel pegó, y está yendo más rápido y veloz, ahora es inmortal. Negro, se los doy crudo como pollo en Kentucky, desde el 0-7 hasta ahora mato la liga. No pueden traspasarme, no se llaman Alejandro, creen que son bravos pero son unos cagaros. Ey Michel, por ahí, escuché que le dijiste a tu amiga no juegues con Chacuquiel, estoy en ese caso como que si me lo sé. Yes compa, negro conoce, yo se los doy crudo como a su ring, mi swing, mi style, el king, the baddest thing, one time martin, my white whopping, quiero el chin chin, what do you think, esto no es del fin, no importa hasta morir, pensando en money, claro que si, vamos a gastar spenit, compa hay que sobrevivir, oiganme a mi plata money, este es el sueño de un millonarín. Negro, no me importa que dicen, no importa que intenten, me dime, compa soy el king, cualquier otro king es burger king. Son de ellas, todos, gotas, no estamos listos, como una granny, ellos son lestos y me vuelvo a tirar, ¿qué huevuta? Si no soy yo, compa, ¿quién será? Se los doy crudo en un plato para que coman, porque saben que no pueden controlar la zona, muchas cosas se ilegalmente, no le gustó coral, pero algo si se toro, si ellos son unas canoras. Pasen de la radio y dejen que todo tranquilo, corra, que hay militares que centramos con bazooka y bombas, aquí los secuestran, también se los roban, tengo el mapa en mi palma pa' llevarme su saldo. Hay crudo como su ring, mi swing, mi style, el king, diva, destine, one time, martin, my white whopping, quiero el chin chin, what do you think? Esto no es el fin, voy fuerte hasta morir, pensando en money, claro que sí, vamos a gastar los pernit, compa hay que sobrevivir. Óigame a mí, plata money, este es el sueño de un millonarín. Negro, no me importa que dicen, no importa que intenten, me temen, compa soy el king, cualquier otro king escurpe al fin, donde ya todos votan, no estamos listos, como una cranny ellos son lentos, y me vuelvo a tirar, chico de puta, si no soy yo, compa, ¿quién será? Gracias. 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 Gracias.